Si estará de acuerdo conmigo o no estará de acuerdo conmigo, pero creo que cada vez las situaciones de peligro, las situaciones complejas están más cerca de nuestra casa, están más cerca de nuestra familia y eso se está de verdad convirtiendo en algo que, si le digo con toda sinceridad, pues me ha hecho tener mucho miedo. O sea, yo creo que si estamos hablando de algún tipo de evento traumático en el que está de por medio la propia familia, pues creo que nos empezamos otra vez a preguntar, de verdad, ¿qué demonios estamos haciendo con el país o qué país es el que queremos? De verdad, se lo digo en serio. Hemos llegado a un punto en donde violar la ley ya es algo que no se ve mal, de verdad, incluso, pues como en el caso de este militar, hasta se exige venganza en contra del que se defiende de los delincuentes, ¿no? Es el caso de este oficial del ejército mexicano que fue asaltado, que toma su arma de cargo ante una inminente amenaza real en contra de su vida y dispara en contra de los agresores, mata a uno, hiere al otro, en donde se cumplen perfectamente los extremos de la legítima defensa y opera entonces lo que se conoce como un excluyente de responsabilidad penal. Entonces, después de que es dado de alta de un hospital en donde los angelitos le pusieron un cachazo y le rompieron la cabeza, lo dejan en libertad porque se decreta el no ejercicio de la acción penal por las razones que ya le acabo de decir, ¿no? Pues se cumplieron esos excesos. Cuando estaba en el sanatorio una turba encabezada por familiares y por amigos de este par de ratas, ¿no? Cuando fueron a tratar de, pues, de vengarse de la víctima, ¿no? O sea, no solo están solapando a maleantes, sino también se indignan porque les matan a uno y les llenan al otro. Yo imagino que deben de haber dicho, no hay derecho, nos mataron al chamaco, era un niño, ¿sí? Un niño con un arma de fuego que ya le estaba diciendo al otro, órale, échatelo, ¿no? Porque el exmilitar estaba ofreciendo, pues, algún tipo de resistencia. De la misma forma, es impresionante, de verdad, si usted se sale a la calle, ¿cómo se puede conseguir droga con la misma facilidad que los cigarros, no? Esto, bueno, sin contar todas las escenas de violencia que tenemos en contra ya de candidatos este fin de semana, el caso de Fernando Purón, que no sé si usted vio las imágenes, pero son impresionantes, está platicando, llega alguien, le dispara en tres ocasiones, una en la cabeza, en Isla Mujeres, en contra de una candidata regidora del PRI. Bueno, de verdad, ¿no? Ya el asunto es que le tenemos un desprecio como país a la ley y nos tiene ya sumidos en una espiral de violencia y de impunidad. Otro claro ejemplo, por ejemplo, ya lo estábamos platicando, es esta recrudecida guerra sucia en contra de los candidatos por todos los medios. Ya lo platicábamos, ¿no? O sea, lo que salió de Ricardo Anaya, perdón, pero no significa absolutamente nada si no se pone una prueba sobre la mesa. Si la PGR no actúa en consecuencia. Sí, como también, mire, condeno totalmente esta campaña sucia, además de todo, sin un remitente que es totalmente anónima, como también creo que no hace bien Ricardo Anaya en empezar a culpar a alguien sin tener una sola prueba. Están en el mismo caso, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Yo creo que no se puede permitir esto y tampoco se puede en este tipo de acusaciones exprés. Pero le digo una cosa, yo sí tengo miedo, ¿eh? Como padre de familia me pregunto si nuestros candidatos con sus ocurrencias y sus ataques mutuos van a estar preparados o de menos están conscientes de la gravedad por la que está pasando el país, de la cantidad de dolor, desesperación, angustia, soledad, lágrimas en todo nuestro México lastimado, ¿no? Que están enfrentando en todas las coordenadas del territorio nacional. Yo sí tengo miedo y mucho. Lo digo sinceramente, ¿eh? Se lo digo de frente. Tengo miedo por mis hijas. Tengo miedo por mí. Tengo miedo por los que quiero. Tengo miedo por usted. Y ¿sabe qué? Mi miedo no es que gane ya sabes quién o que gane Mido, que gane Anaya o que Trump en un arrebato de pendejez nos ponga el dólar en 30 pesos. ¿Sabe cuál es mi miedo de verdad? Tengo miedo que tengamos seis años más perdidos en este país. Tengo miedo de la inmovilidad y del valemadrismo, además de la incompetencia de los que nos han gobernado y de los que vienen. Si eso pasa, le puedo decir que los muertos, los desaparecidos van a estar cada día más cerca de nuestra casa. Entonces, creo, sin ser fatalista, que otros seis años nos hacen perder al país y solamente tocaría el llegar al fondo de una manera por demás dramática. Se lo digo de frente, ¿eh? Tengo miedo de la incompetencia y de la estupidez. Tengo miedo por mis hijas, por mí, por usted. Y tengo mucho dolor de que este México esté tirado a la porquería y a la basura. Se lo digo con toda sinceridad. No aguantamos seis años más, no aguantamos más incompetencia, no aguantamos de verdad impreparación, no aguantamos más corrupción. Seis años más y nos vamos a perder. Y sí, sí tengo miedo. Y no de que llegue ya sabes quién, o de que llegue Anaya, o de que llegue Mida, aunque llegara el bronco. No, ese no es mi miedo, hombre. Mi miedo es otro. Mi miedo es a la incompetencia y a seis años más perdidos. Si perdemos otros seis años, ya perdimos a este país, que ahorita está tirado a la basura, ¿eh? No sé usted qué opine. Arroba Francisco, sea todo junto y con Z, por favor, comuníquese conmigo. Arroba imagen-mx. Y también estamos para eso, para servirle, por supuesto.